Hey hola que tal yo soy Serge, bienvenidos a un nuevo video, hoy es viernes 25 de octubre del 2024 me acompaña mi papá que es administrador de Villa Tijuana buenos días, que tengan un bonito día, saludos a todos los seguidores de Serge, bonito día le vamos a dar a la izquierda que es donde está el estadio de béisbol es en esta horda? si en este alto, a la izquierda, esta es la rampa que va rumbo al Presidentes bueno es que va al Presidentes hacia, no, aquí no va al Presidentes si o sea hacia arriba no? no, ya ahí vamos no no, o sea hacia arriba, si la gente la toma desde el Insurgentes hacia la derecha, si se va a todo derecho puede llegar al Presidentes, también al Águila ya hicimos unos recorridos hace tiempo por ahí, pero hace poquito ahí había un señalamiento pero ya, creo que es capistrano eh? esta parte de aquí según yo si si? tenemos aquí al lado la privada San Gabriel, están bonitas? son nuevas? la última vez que vine al estadio Chevron, anteriormente llamado Potros ah mira, sale espacio, fraccionamiento San Gabriel, bueno esta parte de aquí pensé que decir la Colonia acá arriba es con la entrada del estadio? si, a la derecha es con la entrada del estadio pero va a estar cerrado así si, están cerradas las puertas el 23 de noviembre se van a estar presentando en este estadio Los Ángeles Azules y nosotros vamos a ir un poquito más derecho porque hay unos departamentos también al fondo allá podemos apreciar también el Cerro Colorado bueno, ahí tuvimos un contratiempo decía que ahí al fondo está el Cerro Colorado no se que vas a aprovechar para invitar bueno, subimos todos los martes y jueves ahorita con el horario, todavía de verano a las 5 pero ya cambiando el horario de invierno comenzamos a subir a las 4 de la tarde para cualquiera que nos quiera acompañar ahí nos vemos a espaldas de la biblioteca del Capistrano pues a partir del 3 de noviembre que cambia la hora tendremos el horario de invierno en Tijuana aquí a la derecha hay también pues muchos departamentos parecen como el Infonavit está cerrada esta privada vamos a ver las de acá yo me acuerdo que hace algunos meses vine a entregar un mueble de este lado mira, ahí hay unos sillones, unos sofás también aquí a la derecha ¿quién? una que se pone a vender ¿pero está vendiendo o está recolectando cosas? no, pero parece que... ah, por aquí vive creo que era darle para allá no, sí, pero estamos... esta calle es cerrada no tiene salida para allá sí, tiene salida pero es cerrada aquí hay pues más departamentos no sé si esta gente recolecta la basura sí, ¿verdad? porque como que viven ahí en los cuadritos... en los... acá ya es privado según yo no hay salida aquí es donde vine a entregar los zapá que te digo bueno, pues miramos y las que están de aquel lado es el Capistrano donde anduvimos aquella vez buscando... bueno, que grabamos uno de los accesos al Cerro Colorado también hay venta de peluches, cobijas no, sí, está bien ¿sí? pues ya tú nunca habías venido hasta acá, ¿verdad? no, sí, no, digo que acá hay una que vende frases de Halloween oh, de frases sí, frases y pensé que a lo mejor iba a estar de las sabritas ¿vivirá por aquí o...? pero va a ver como que haya una tienda ¿de qué? para... surtir las sabritas ¿cómo se llamarán estos departamentos? le preguntaba la señora ahí vamos del templo profético pentecostés león de judá 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 ya vi que tiene la tilde sonríe, se pondrá mejor la vida dice el contenedor claro que sí siempre con actitud positiva yo creo que si le damos para acá va a ser para el Capistrano bueno, creo que es la misma donde veníamos ¿cuál está? sí o sea, como que tenía dos vertientes, ¿no? no según yo, sí a ver si no nos manda para el Capistrano lo más seguro... ah, sí lo más seguro es que sí ya me regreso ¿para bajar en la una que íbamos por ahí, ¿qué lado? ¿o vas a subir en el Chevron? no, no para subir para el Chevron ya tuvimos no, del otro lado no, ahí no, del otro lado del Chevron donde también hay unos departamentos como estos ahí está el perrillo pues tenemos una iglesia aquí a la derecha seguramente es cristiana a ver, ¿qué dice ahí? nuestro señor de la merced nuestra señora de la merced ¿cómo la del huecura? no, pero entonces es católica porque tiene imagen bueno, se llama Capilla San Serapio Martín ¿pero tiene una imagen? ¿es católica? sí, porque ellos no los cristianos no tienen de virgen en idade como que hicieron unos tipo cuartitos para que la gente guardara sus tiliches, mira algo así como lo que lo hicimos en los apartamentos no, pero esos estaban bien hechos yo quería entrar a ver pero estaba cerrada la puerta iba a subir hasta el cuarto piso y todo eso 402 ¿verdad que era 402? sí mi mamá dijo ayer que era 403 yo estaba casi seguro que eran a 400 no, mira la de los no se puso la de los disfraces disfraces ¿querías comprar un disfraz o qué? para tu fiesta de Halloween para dar más bien los dulces en el trabajo a todo el que sea sorprendido tirando escombro o basura se consignará a las autoridades no, puro cuento mira ahí se alcanza a ver pues las lámparas los reflectores del estadio Chevron ha tenido como tres nombres este estadio ¿no? otros Chevron y estoy seguro que había otro antes de de esos dos ¿tú no te acuerdas? pensé que el estadio de Potro pues así se llamaba el equipo se llamaba también el estadio Toros ¿no? le vamos a dar aquí dices pues si quieres a ver qué hay ah no mira dice propiedad del gobierno del estado de Bajo California ¿dónde? no pero para allá ¿sí? no aquí dice propiedad privada no no va a ser privada si no tiene loma ni nada la cerraron nunca había pasado por esta calle ni yo es como de pelipla de terror ¿y aquí qué será aparte? todos y también ¿quién sabe dónde estamos? porque si hay casas y de aquí ya comienzan casas mecánica en general a ver si vemos algún señalamiento dice privada Bugambillas a la derecha aquí ha de ser pues bugambillas ¿no? ¿no se llama así la colonia? vista bugambillas a la izquierda está como una privada de casas también se ven bonitas tiene su área para los niños tiene su zona infantil zona recreativa parece que allá al fuego también hay una escuela ¿verdad? puedes entrar nada más como para la escuela ¿no? y al fondo se ven también unos departamentos de colores rosas azules y verdes ¿a dónde estaremos subiendo? a ver si usted sabe si usted que está viendo el video lo más seguro es que sea el capistrano se acabó o es para la izquierda no es para la izquierda dice ¿qué? ¿Bugambillas también? pero no el Bugambillas a lo mejor así se llama el fraccionamiento ¿no? paseo paseo de las bugambillas porque como que he escuchado que hay un bugambillas paseo de las orquídeas casas grandes paseo de las jacarandas también hay un parque deportivo bugambillas pues muy pequeñito entonces está una resbaladilla ascenso y descenso de escolares hay una tienda por aquí o qué una tienda una escuela paseo de las azucenas y está cerrado hacia el frente pero aquellos departamentos han de ser los que pasamos ahorita en el presidente se me hace como que esas cares aún están cerradas capistrano dice capistrano no porque para presidente no eran los del presidente los que acabamos de bajar se me hace como que esta calle va a estar cerrada uy esta casa está bien grande tiene como tres pisos paseo de las rosas para acá va a estar cerrada cerrada pues yo creo que andamos en el bugambilias hay un terreno disponible se ve como que está tranquilo por aquí ¿verdad? bien solitario no hay ni tiendas el sonido de la naturaleza de los aves están blancanieres cantando alerta cuidado aquí es por donde acabamos de bajar pues sí porque es tan pequeña la la colonia no es muy grande pues sí mira dice fraccionamiento bugambilias las fábricas estamos a espaldas de las fábricas sí pues así voy a titular este video presidentes o capistrano ¿cómo dijimos Karen? sabemos cuál era el otro ¿verdad? si capistrano o presidentes no presidentes no es capistrano capistrano no es otro pero presidentes no ¿estos departamentos los vimos ahorita? no ¿no verdad? es otra calle estos departamentos nunca los había visto aquí hay un tope ¿no lo oíste? no porque iba boteando iba viendo aquí están más departamentos hasta que vi gente se inauguraría estilo Nayarit por si un día andan por aquí y se les antoje uy está bien grande aquello parece donde anduvimos en el águila ¿no? presidente no águila por ahí algo así allá se ve la escuela que mencioné no lo oíste no lo que queríamos salir al presidente a lo mejor esta es la paz pero estos departamentos de colores nunca los habíamos visto son los edificios que andábamos y la llanta esa es la subida que una vez dijiste bueno la que de aquel lado la que había o la que querías agarrar de la que quería agarrar pero esos departamentos de colores no los habíamos visto ¿cuáles? si allá está ley está todo oh sí y acá que es si para allá va a ser ah esta es la calle cerrada es la calle cerrada que una vez anduvimos ¿te acuerdas? la cerrada pues hasta aquí llegamos en nuestro recorrido por Capistrano y Bugambilias bueno no se olvide comentar darle like compartir y suscribirse que tengan un bonito día saludos bye bye